Profe Gacel Las capas del interior de la Tierra El planeta Tierra no es una esfera rocosa uniforme, sino que consta de diversos tipos de materiales, que se encuentran en diferentes estados, y se disponen de un modo muy característico. Así, haciendo un corte a través del planeta, encontramos que por debajo aparecen distintas capas, que varían en estructura y composición. No obstante, aunque los geólogos sólo han logrado penetrar en la parte más superficial, y no en profundidad, debido a insalvables dificultades técnicas, existe un método indirecto que permite conocer la composición del interior. Este método se basa en la transmisión de vibraciones, ya sean naturales, como los terremotos, o artificiales, como las explosiones. Así, midiendo la velocidad a la que se desplazan las ondas, se puede averiguar qué tipo de material atraviesan, y qué espesor tienen. Para clasificar el interior del planeta, existen dos modelos principales. El primero es el modelo geodinámico, que segmenta el interior en cuatro capas, como son, de más superficial a más profunda, la litosfera, la astenosfera, la mesosfera, y la endosfera. Y el segundo es el modelo estático de Bullen. Así, si partimos de la división interna de este último modelo, los datos que han obtenido los geólogos, indican que si hacemos un corte en la superficie, y llegamos hasta el centro, nos encontramos tres capas fundamentales. En primer lugar nos encontramos con la corteza, que está subdividida entre corteza oceánica, y corteza continental. La segunda capa es el manto, que se segmenta entre manto superior, y manto inferior. Y por último, se localiza el núcleo, fragmentado entre el núcleo externo, y núcleo interno. Al mismo tiempo, existen áreas de transición o separación, entre estas capas, denominadas discontinuidades. Entre la corteza, y el manto, está la discontinuidad de Morovisik. Entre el manto superior, y el inferior, está la discontinuidad de Repetti. Entre el manto, y el núcleo, está la discontinuidad de Gutenberg. Y entre el núcleo externo, y el interno, está la discontinuidad de Lehmann. Las características de la clasificación estática. La corteza, con un espesor entre 7 y 70 kilómetros. Esta es la capa más superficial del globo, y corresponde sólo al 0,5% del radio terrestre. Por lo que se puede considerar una ligera epidermis del planeta, sin embargo, es en ella donde se desarrolla la vida. Al mismo tiempo, la corteza se divide en dos subcapas. La continental, y la oceánica. La corteza continental alcanza el mayor espesor, con unos 70 kilómetros, es la que posee menor densidad. Su parte emergida constituye, los continentes, e islas del planeta. Pero, además de estas áreas emergidas, la corteza continental también incluye la plataforma continental, que bordea las tierras emergidas, y posee una suave pendiente. Y la otra parte es la corteza oceánica, que es más delgada, de entre 7 y 10 kilómetros, y sin embargo, es más densa que la continental. Así, esta mayor densidad, permite que ocupe siempre posiciones inferiores a la continental. El manto, con un espesor de 2.900 kilómetros. Esta es la capa que se encuentra, entre la corteza y el núcleo, y supone aproximadamente el 84% del radio terrestre. El manto se diferencia principalmente de la corteza, por sus características químicas, y su comportamiento mecánico. Se divide en dos partes. El manto superior, más fluido y viscoso. Y el manto inferior, que es más sólido, y elástico. El núcleo, con un espesor de 2.250 kilómetros. La capa más interna, no es una masa densa y sólida, como podría pensarse, sino que se encuentra en estado semilíquido, a pesar de la enorme presión reinante. El núcleo está dividido en dos subcapas. El núcleo externo, menos denso, cuya composición es más compleja, y no se conoce del todo, aunque al parecer consta de oxígeno, carbono, azufre, hidrógeno y potasio. Y el núcleo interno, más denso que el externo, y formado en su mayor parte, por hierro y níquel.